Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Me muevo el bumbum como un sismo Par de tragos y entro en erotismo No digo na' pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así Me agarra la cintura Le sube la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que todavía no me ha visto desnuda en su cama Doy papel de la cabeza No me hablan de amor eso a mí no me interesa Te gusta el juego yo soy la que empieza Pero recuerda que No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa No te haga un shot de tequila Rumba hasta el otro día Soltera si me quería Que llevaba fuego decían Y quieto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Tamo pa' maldades Y quieto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Tamo pa' maldades Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa No soy la garganta pero a veces soy la garganta pero a veces soy la garganta pero a veces no sé